La Escuela de Saetas, Ciudad de Utrera, ha puesto fin al curso 2020-2021, que ha sido difícil debido a las circunstancias y en la que los alumnos han tenido que seguirlo de forma online, al no permitir las clases presenciales la situación sanitaria que atravesamos. Aún así, este curso, que se clausuraba en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra el pasado sábado, ha contado con 23 alumnos. Un año complicado, ya lo habéis podido ver, que las emociones a flor de piel, ha sido complicado, pero mira, los alumnos siempre responden, el sentimiento siempre responde y eso es lo importante. 11 alumnos participaron en esta clausura de curso, también del anterior, ya que el año pasado el decreto de estado de alarma dio al traste con la clausura de aquel. Sentimientos a flor de piel y especialmente emotivo en este año tan diferente. Un año muy distinto, muy especial, pero no por ello menos emotivo. Yo creo que estamos todos con las emociones más a flor de piel, con las ganas que se quedaron guardadas el año pasado de cantarle a nuestras imágenes y de pasar estos momentos tan bonitos que pasamos unos con otros y la verdad que es un año distinto, pero muy bonito, lo estamos disfrutando mucho. A pesar de seguir todo el curso de forma online, el alumnado ha evolucionado mucho y según explicaba la directora de la escuela, han aprendido hasta nuevos estilos de saetas. Pues la verdad es que ellos es que han evolucionado mucho, parece que se lo han tomado incluso más en serio que otros años, será por estar en casa, no sé por lo que ha sido, pero han aprendido estilos nuevos, hemos podido escuchar hoy saetas primitivas, saetas cuarteleras, samaritanas, que son saetas autóctonas de otros pueblos y han aprendido muchos estilos nuevos, han aprendido nuevas melismas, nuevas formas de cantar, han evolucionado de una forma brutal, la verdad, este año. La saeta no estaba de moda en Utrera, pero a raíz de la puesta en marcha de la escuela de saetas Ciudad de Utrera, esta ciudad cuenta con un nutrido grupo de saeteros, que son imprescindibles en cualquier acto cofrade que se organice, aunque este año sean pocos. Pero están dispuestos a acudir a la llamada de las hermandades utreranas esta Semana Santa. La verdad que creo que la saeta estaba un poco dormida en Utrera y en estos cinco cursos que llevamos ha sido un revulsivo para que despierte y está más despierta que nunca. Gracias a Dios todas las hermandades cuentan con nosotros. Llevamos muchos años cantando ya en traslados, en actos de las hermandades, en la salida y este año, que lógicamente no hay actos en la calle, no hay salidas procesionales, pues estamos dispuestos a cantarle a todas nuestras hermandades en sus templos y en todos los actos. Así se cantó en el pregón de la Quinta Angustia y se va a seguir cantando en todo lo que venga en esta Semana Grande que nos espera. La labor de esta escuela de saetas asegura el futuro de esta oración hecha cante, ya que hasta los niños se han interesado por esta y no faltan a sus clases online semanales. La verdad es que para mí es muy ilusionante que a los niños les guste esto, que los niños quieran cantar saetas, que los niños lo sientan de esa manera como él lo siente. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos que los mayores no lo dejen nunca y que los jóvenes vengan empujando fuerte. Es el caso de los hermanos Sofía y Javier Montesinos, que son los alumnos más jóvenes que han estado presentes en la clausura de la escuela de saetas, ciudad de Utrera. Me encantan todos los sábados, por ejemplo, estoy muy contenta de participar en la escuela y además que es una cosa que me gusta porque empezó mi madre y desde ahí yo dije, uy, pues es que eso me gusta y pues ya me apunté yo y al año siguiente empezó mi hermano. Contento, sí, porque yo fui el primer día a la escuela y me sabía la métrica y ya de ahí empecé a practicar, practicar. La delegada municipal de Festejos, Turismo y Comercio, Carmen Cabra, ponía en valor la labor del alumnado, que demostró que cuando uno quiere puede superar las adversidades. A partir de aquí, yo creo que han demostrado que cuando uno quiere se puede superar las adversidades y que este año han tenido un curso complicado, difícil, porque han tenido que hacerlo por vía telemática, pero no por ello menos exitoso y menos fructífero. La verdad es que conociendo la historia de cada uno de ellos, podemos darle la enhorabuena más tan sincera que le ha dado su directora y su profesora, porque se lo merecen. Gracias a ello, mantendremos la tradición, mantendremos nuestras raíces. Este año, que es un año tan difícil, que no se van a oír saetas en la calle delante de una imagen, pues tendremos la oportunidad de oírla con ellos a través de vuestras retransmisiones. Los medios de comunicación ahora son fundamentales. Emocionada, orgullosa de sus alumnos y pletórica, se mostraba la directora de la Escuela de Saetas, Ciudad de Utrera, tras culminar una cuaresma más, este proyecto que ha devuelto la tradición saetera a la ciudad. Lo que recibe, bueno, para mí es que, como he dicho, los logros de ellos son mis logros, verlos a ellos evolucionar. A mí me emociona tanto, aparte del cante, que me gusta mucho y los veo cantar y me emociona, me emociona saber la historia que cada uno tiene detrás, porque cada uno ha pasado lo que ha tenido que pasar durante este tiempo que hemos estado, cada uno tiene su historia, algunos han fallecido familiares, otros les ha costado mucho ponerse en un escenario porque tienen muchos nervios y muchas inseguridades y eso es lo que realmente emociona. Y yo me llevo todo, me llevo el cariño de ellos, me llevo su superación, me llevo su valentía, su simpatía, todo. La verdad que estoy pletórica ahora mismo, estoy anchísima.